El Indomito ¿Cómo se va a ir a la zona? Van directo hacia él Ok, perdió cuatro Cinco aviones Vamos a ver Ferragüe ¿Dónde estás amigo? Ah, hizo muy poco daño, ¿saben? Eso también hizo muy poco daño Ok, vamos por el Vitor o Veneta ahora Ni siquiera sabía que eran cinco aviones También podría ser la pena ir por el Butioni también ¿Cómo lo está yendo? Está esquivando muy bien Vamos para Nuevo México Nuevo México está completamente aislado Tener cuidado con esas casas de ahí nomás No, 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 no Ok, esas van a fallar pero ya hice mi trabajo Ah, Bismarck no sé por qué se está cargando como tonto ¿Por qué rayos hiciste eso? Parece que todo mi equipo está tratando de hacer lo mismo Aunque si no, México también está muerta Vamos por el Vitor o Veneta entonces En proceso vamos a poner casas por acá Solo ocupo una penetración Ok, buena atracción garantizada ¿Qué tal, Saipan? Vamos, te cojalo y tiró humo Si disparo, nuestro álbum la detecta Y parece que no ha disparado Ok, ya disparó Es nuestra oportunidad Es nuestra oportunidad Que dispersión tan interesante ¿Le destruí el motor yo? ¿O fue alguien más? O sea, pues al caso Aquí vamos de nuevo Y le dañó Y le dañó una torreta Oh, wow Estamos perdiendo barcos bastante rápido Esperemos que el Indomito pueda matar al Monte Kokoli Bueno, entre los dos lo vamos a lograr Honestamente Ok 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 O sea, hay dos shores Bombas Ok, vamos hacia allá Hay que evitar que capturen El bullione podría ser el que lo intente Así que tal vez vaya por él Sí, voy a matar al bullione Antes de que se haga un problema para estos barcos de aquí Reequilibren también es un problema Lo que me interesa en este momento es el bullione Esperemos puedan encontrarse a Cleveland Sí, está muerto el Cleveland Ok, no hay problema Entonces vamos a meter mi portaviones aquí ¿Dónde estás amigo bullione? Justo ahí ¿No aprendiste la última vez que no puede estar en una isla cuando algún portaviones se jogue? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese era un ataque devastador? ¡No! 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 Ok Ese Shores también está muerto, ¿ya? Nada más que no le han avisado Y lo va a matar él, él es más rápido Sí, así que nosotros vamos por el portal, los portaleros enemigos Perfecto Ok, justo ahí está el Shokaku Nuestro amigo Gnevni está muerto Aquí no me importa perder muchos aviones que digamos Porque son aviones de ataque al fin y al cabo Son los aviones más débiles que tengo Le hice 11.000 de daño Así podemos volverlo a hacer 10.000 10.000 está bien Vamos a poner casas aquí enfrente Es una batalla de portaaviones Chipsaipan Está frenando Bastardo Me engañó Igual Eddie, pero bastardo me engañó ¿Eso debería matarlo? Sí, está muerto Ok, ahí están mis aviones, me siento algo útil Por supuesto que vamos a vivir dos minutos, amigo Ok Me partió interesante esta, ciertamente Este amigo está muerto también Cracken Ni siquiera me di cuenta de eso Una buena batalla contra portaviones Este amigo se merece un complemento Y esta es Sara también ¿Sabes qué? El Gnebni también Y Chokaku también hundió cuatro barcos Hay que tomar ese encuentro Creo que su punto débil fue su Saipan Si hubiera tenido más o menos la ¿Cómo decirlo? El mismo desempeño El mismo desempeño que nuestro Indomitro Podríamos haber estado bastante más igualados Justo Maté los dos portaviones Mate los dos portaviones ¿Qué tal? Solo perdí 25 aviones también Ah, este me lo robé por completo Pero... También, también cuento También cuento Los dos conseguimos confederado Confederado y yo Confederado Double strike Una muy buena partida Muy buena, divertida Un enfrentamiento honorable Entre portaviones Con honor hasta el final Exactamente, Abraham Exactamente Muy buena, muy buena